Hola primitas, buenos días, solo quiero decirles que no se dejen llevar por mala información. Punto número uno, soy testiga de su embarazo desde el primer mes. Ella y yo hemos convivido desde hace mucho tiempo, no nada más de ahorita. Nos conocemos de más de 10 años y vi el proceso de su embarazo, su baby shower. La cuestión es que la familia está ahorita muy hermética, se ve triste, no dan información. Sin embargo, es obviamente falsa la información que están dando, es una mentira. Sentimos, al menos las personas que estamos rodeando a esta familia, que hay otra cosa. No pueden cruzar palabra, tienen temor de algo, no sé de qué, pero la familia no te da mucha información. Solamente te dicen que gracias por estar atentos con ella, pero no han manejado si está bien, si realmente ya apareció. Hace rato salí y me decían los vecinos, oye, qué onda con lo de Norma, si ni siquiera es así. Sabemos que no sería capaz de cambiarse un look nomás de la noche a la mañana por cualquier cosa. De hecho, la fotografía, todos creo que coincidimos que no es ella. Desde el primer momento que la vimos, no es ella. Ahora tú crees perder un bebé o tener un bebé, no va a tener ese cuerpo todavía. Ella es más clara, o sea, hay muchas cosas que no coinciden, no coinciden con la fisonomía de Norma. Y tener el cabello, ella es muy delicada, es muy femenina, se cuida mucho, le gusta andar arregladita. Entonces, sabemos que no coincide nada, que no es nada real. ¿Cómo pueden decir que fingió un embarazo? Cuando tenía cuatro meses, yo le di un beso en su estómago, deseándole lo mejor. Así que no pueden decir que fingió un embarazo. Todavía en su baby shower, todos tocamos su pancita, jugamos, lo que es un baby. ¡Gracias!